El último video que hice de la ropa de Gymshark fue el video que más views tuve en mi canal entonces quiero hacer una segunda parte con la de más ropa que me ha llegado entonces vamos a ello Este video va a ser de las playeras, ya después puedo hacer de las shorts y de los pantalones que tengo de Gymshark Bueno, yo nada más para que tengan una guía, toda la ropa que me voy a poner es chica Esta es un poco demasiado justa porque se supone que la usas abajo de tu ropa pero yo la uso así al gimnasio Se ve así Y el inconveniente que tengo con esta es que realmente está muy ajustada en comparación con las otras Recomendaría que si te vas a pedir esta, te la pidas en una talla más o incluso dos porque la verdad es que está muy muy ajustada Me cuesta ponérmela a veces y a veces es un poco incómoda porque como está tan ajustada no es tan cómodo que todo el tiempo te esté apretando Pero lo que sí es que el logo, a pesar de que la he usado bastantes veces Sigue estando en óptimas condiciones porque en otras playeras se va rompiendo Va a pasar la siguiente Ok, esta es un clásico, es la Onyx La última versión que sacaron Me gusta mucho, es de mis favoritas La verdad es que yo considero que esta me queda bien No me queda demasiado grande como las demás Ni muy pequeña como la anterior La textura se siente como algodón Pero más elástico Tiene un buen diseño En la parte de atrás igual tiene un pequeño diseño Y a pesar de que en el video se vea como que es como una licra En realidad se siente más como ya dije como algodón Tiene un pequeño logo en el centro Y aquí tiene un listón para que cuando tú estés haciendo algo Levantando el brazo Se agarre al pantalón y no se suba Porque esto hace como fricción También un detalle Dice be a visionary en inglés Es un pequeño detalle Esta sí es de las más caras Pero la verdad yo considero que es de las mejores playeras que ha sacado Gymshark El logo sigue estando en perfectas condiciones No tiene nada No se le ha caído nada Y entonces esta es esta opción Vamos a la siguiente Bueno esta es una de las dos tank tops que tengo de Gymshark Al principio noté como que quedaba un poco extraña Pero ya como que se adaptó mi cuerpo El único inconveniente que le veo es acá En la parte de atrás del trapecio Como que se le levanta un poco Pero no se nota mucho Así que si se la ponen bien No se va a subir tanto Aparte de eso Siento que está un poco justa Si la piel es demasiado pequeña Te va a ser muy incómoda Porque como es de un algodón muy duro No es elástico para nada Entonces Si empiezas a hacer ejercicio Y te pones un poquito más grande Se te va a sentir muy incómoda Yo la siento un poco ajustada No pequeña sino que ajustada Sobre todo de esta área Que se siente muy apretada ¿Qué más? Tiene un pequeño logo Esta Aquí No tengo ninguna queja con este logo Se ha permanecido bastante bien A pesar de que la he lavado varias veces Y esta es una muy barata alternativa Para cualquier otra playera de gimnasio Yo la saqué en promoción Me costó aproximadamente 11 dólares Bastante barata para la buena calidad que es Vamos a otro tank top Ok Este Este fue una de las últimas compras que hice Todavía no sé Si me gusta mucho O si no me gusta Siento que De la parte de atrás Está muy pequeño Esto Y en comparación a lo largo Está muy apretado Porque yo Soy bastante Delgado Y Y me llega muy abajo Pero me aprieta Mucho de esta parte Entonces No No sé Tengo mis opiniones Distintas Al principio no me gustaba Porque la notaba demasiado ajustada Pero luego me di cuenta De que Se veía No tan mal Así de ir para atrás Si También es una opción muy barata Para ir al gimnasio Y el logo de esta El logo De estas playeras Son los que Agrietan después Les voy a mostrar Cómo quedan agrietados No es como La Onyx Que la Onyx Si está bastante bien puesto Porque es de hule O sea Nunca se va a agrietar Se pueden llegar a caer Pero nunca me ha pasado Pues vamos al siguiente ¿No? Esta es la siguiente playera Es una ARC Pero Sin mangas Esta es de las primeras Que pedí Así que Ya la he usado Varias veces Puedes notar que aquí hay como Un releve un poco extraño Creo que es del uso Que ya le he dado Y este es un ejemplo De cómo se agrieta el logo Después de unas No sé Más de 20 lavadas Va a acabar Haciéndose así También ya empezó a hacerse así En otras playeras que tengo Y pues la verdad No sé cómo evitarlo Pero No se ve tan mal Desde lejos No se nota que está así agrietado Este Se siente muy diferente A por ejemplo Una de las tank tops Que me puse hace rato Por ejemplo Esta tank top No se estira Para nada Es muy 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 Dura En cambio esta No sé si lo pueden notar Completamente Se llega a estirar Como Lo doble prácticamente Lo que lo estás agarrando Y Y me gusta Es Es diferente No te aprieta tanto También hay Playeras largas En mi último Episodio De De la ropa De Gymshark Vimos La que es de Manga larga Y se siente Muy parecida A esa Pero Más Con más Aire Para Para respirar Bueno la siguiente Va a ser la La última Ya que ya me quedé sin playera Ya son todas las que tengo De Gymshark Y Y es una que Me gustó mucho Cuando la vi en la foto Pero Me dejó de gustar Cuando la Recibí Y ahorita Me gusta Pero no demasiado No la uso para entrenar Vamos a ella Ok Esta La verdad no me acuerdo Como se llama Lo voy a poner en pantalla Esta no la considero Como para entrenar Pero La uso más Como casual Lo que más me gusta Es el logo El logo es como la Onyx Que es en 3D Es de silicón Y no se me ha caído A pesar de que Pongo mochilas arriba Nunca se cae Nunca se caen las letras Entonces yo creo que Está bastante bien hecho Por lo que no me gustó Por lo que cuando lo recibí Es lo largo Si ven Lo largo Me llega Muy muy abajo A pesar de que Todas son chicas Como ven Este Esta La que está hecha Como de licra Es bastante Apretada Lo contrario a esta Y las dos son chicas Entonces no entiendo Esa lógica Si se van a comprar esta Considero Que deben ir O pueden Si quieren Si están divididos Entre dos tallas Pueden ir Una talla Más chica Porque como ven Queda bastante Holgada Y considero que Una talla más chica Está bien en esta Una cosa para mencionar Hay algunas playeras De Gymshark Que pueden Oler un poco Feo Después de que las usas Por ejemplo La Onyx Retiene mucho Los olores Y pues es algo A mencionar Si sudan mucho Eso Esta Retiene los olores Porque es muy pegada Y absorbe Pero no huele Tanto como la Onyx Y todas las demás No se quedan Oliendo tan mal Como la Onyx Pero la Onyx Es la que más huele mal Bueno tal vez En el próximo episodio Veamos Los shorts Que tengo Este es uno de ellos Pero eso queda Para el siguiente Tengo un total De dos pants Y tres shorts Entonces esos vienen Para la siguiente Si tienen alguna duda Porque la otra vez En el anterior video Me hicieron un comentario Sobre Cuanto es mejor Este Si vas a pedir Pedir los 150 Mínimo Para que te den Un envío gratis O pedir menos Y yo les contesté Que era mejor pedir El 150 mínimo Porque así no te cobran Los 15 dólares De envío Y puede Que te consiga Que la aduana Te cobre O puede que no Entonces ese es un Es chance Como yo he pedido Como 4 o 5 pedidos Y no me ha pedido Aduana Como una o dos veces Entonces es cuestión De que vean ustedes Hago estos videos Porque realmente No hay ningún otro canal En Youtube Que Que hable Sobre pedir Ropa de Gymshark A México Entonces Yo cuando estaba Comprando mi ropa Yo busqué mucho Y no encontré ninguno Así que por si ustedes Buscan Pues aquí hay Una guía Para que estén enterados También Lo voy a mencionar Otra vez Si van a pedir ropa Puede que les cobren Aduanas Las aduanas Mínimo Te van a cobrar Como 300 pesos Pidas lo que pidas Arriba de los 50 dólares Si es abajo De los 50 dólares Contando el envío No te cobra nada Está en la ley Pero Si vas arriba De los 50 dólares Te pueden ya cobrar Mínimo 300 pesos Te cobran Porque te cobran Como 250 pesos Por el hecho De hacerte La transferencia De la aduana Y te incrementan Como el 20% De cada producto Así que si te compraste Por ejemplo Una playera De mil pesos Te van a cobrar 250 Más 200 pesos 100 pesos Dependiendo Del producto También Entonces En los textiles Si te van a cobrar Hay veces Que se les pasa Y no te cobran Pero pues Es dependiendo De la suerte Que tengas ¿Qué más? Si pides Más cosas Es mejor pedir Más cosas Que pedir Muchas cosas Pequeñas ¿Por qué? Porque si tú pides Un pedido De 4000 pesos O 200 dólares Te van a cobrar Una vez aduanas Y las aduanas Van a ser Como el 10 o el 20% De los productos Que pidas Más los 250 pesos Pero si tú pides Tres pedidos De 70 dólares Te van a cobrar 250 pesos O 14 dólares Tres veces Entonces te sale Más barato Hacer un pedido Muy grande De lo que vayas A pedir Y pues ya te lo mandan Y puede que no Pagues aduanas Entonces Esa es una duda Que me preguntaron Y pues lo estoy Respondiendo ahorita Esta fue la ropa De Jameshark Si quieren algún Contenido especial En el canal Pues publiquenlo En los comentarios Y adiós